Música Recientemente concluyeron el servicio militar, pero aún se mantienen vinculados al movimiento de aficionados de la unidad donde cumplieron sus dos años de preparación militar. Por ello, continuaron en este verano su andar como parte de las brigadas artísticas de la región militar Matanzas. Son los Jimahuas, Yosbani y Yordanis. Toda la actividad que había en de la FAL, nosotros vivíamos todas y nos trataban bien y nos apoyaban, nos apoyaban con la carrera, nos decían que siguiéramos así, que esto iba a salir bien, que nos iban a ayudar y siempre nos ayudaban, nos hacían de doble. Toda la actividad, toda la actividad que había por habernos llevaban a todos lados. El mundo del arte circense atrajo primero a Yosbani, luego Yordanis se sintió arrastrado por su hermano. Cuando él empezó a hacer las cosas que él hace, a mí como que algo me llamaba a ver y me decía, Ardo tú también. Un día normal, llegaron cinco al cine y nosotros nos sentamos ahí, ya cuando salieron los malabares, ya se fue lo que me gustó a mí. Y cuando el mundo se fue, ya el cine completo salió y ellos se quedaron cambiando esa ropa normal. Nosotros, yo y mi hermano, nos quedamos sentaditos sin una silla, mirándolo. Y los picos ya se acabó el espectáculo, le dije, no, yo quiero aprender a hacer malabares. Muy jóvenes aún, los jimahuas Yosbani y Yordanis sueñan con ingresar a una compañía. Por ello, no dejan de prepararse. Lleva mucha concentración porque cualquier cosa, cualquier cosita, un ruido o levantan una mano, cualquier cosa. Te desconcentra y te puede caer lo que tengas puesto arriba, te cae en la cara o algo y te dan algún golpe. Eso es mucha concentración, yo llevo seis años en esto. Yo quisiera ser profesional, eso me gusta, pero lo que hace falta es un representante, que nos represente y todo eso, que nos haga adelante. Ser gemelos es algo que ambos consideran privilegio. Se sienten fortalecidos por esta condición y luchan por estar unidos siempre. Los jimahuas Yosbani y Yordanis por casi dos años tuvieron la oportunidad de ganar en experiencia, tanto en la formación militar como en el mundo del arte. Cada actuación fortaleció su confianza en números complicados, algo que era retribuido por los aplausos de sus compañeros de armas. Para mí es un orgullo, porque ellos necesitan también disfrutar. Como mismo yo estaba en la unidad, yo quería que alguien fuera a hacer algo. Aunque yo lo hiciera, no importa, pero también quería verlo. Acompañaba con los soldados también, porque son soldados igual que yo. Y cuando me decían, no, hace falta una altidía para los soldados, yo siempre iba para ahí mandado. Yo, mi hermano, no, sí que hay que hacer. Yo estoy actuando ahora y, un ejemplo, yo veo un público así, apagado, así. No me da emoción ninguna, viste, no me da gusto ninguno grabar. Pero ahora estoy actuando y veo a la gente gritando y aplaudiendo y todo eso, ya son mis emociones. Eso sí me encanta. A mí como si no, a nosotros, a ver, la realidad de nosotros no hacemos esto porque queremos ser, viste, reconocido, lo de nosotros es, para que la gente se sienta bien. Yosvan y Yordanis continúan el mundo del arte circense. Actualmente, tras su salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se presentan en actividades comunitarias en su natal, Arabos. El Camorero Fosio Antonio Armas y Alexei Macintosh León, Sistema Informativo.